Les voy a presentar a mis amigos estanduperos que son excelentes por cierto Y les voy a presentar primero que nada a nada más y nada menos que Simón Limón Que nos estará platicando de lo que se vive hoy ¿Simón? Gracias, gracias, un saludazo a todos nuestros farándulos cheverescos Amigos, yo les quiero presentar Yo les quiero presentar también a nuestro amigo Mariano Mariano es nuevo aquí en la ciudad, bueno relativamente nuevo Mariano, cuéntanos, ¿cómo se siente regresar a la ciudad del sol? ¿Qué pasó? Ah, muy bonito, hay gente hermosa Bueno amigos, les presento al güerito No es Luisito, les digo, no es Luisito, comunica No es Luisito, comunica Pero el intento se hace El intento Ay, perdón Yo creo que lo he logrado, creo que eso es suficientemente He fumado su... Nada, gracias por venir a La Gloriosa Qué increíble entrevista y... Pero platicanos de tu show ¿Qué hago en el show? Ajá, ¿qué vas a platicarnos de tu show? ¿Con qué nos vas a entretener allá? Esto fue un tweet, así que hoy hablo de que a mis 22 años De alguna manera, y lo vas a tener que ver en el show Transicioné a ser una señora A mis 22 años Voy a pilates, voy a yoga Es toda una experiencia, lo tienen que ver Y así Lo que soy hoy, soy una señora Amigos, fíjense que estamos con el señor rojo Ese es su personaje El rojo El rojo Pues, o sea, básicamente mi show es como un tipo de estilo loco en su mundo Donde yo básicamente cuento situaciones En las que quiero que la gente imagine O sea, lo que estoy contando para que se metan en mi cabeza Por ejemplo, de que... Un ejemplo de chiste es Imagínense que Barbie se harte de Estados Unidos Y venga acá a México a tomar trabajos mexicanos De que vas a ver Barbie manejando la banana en San Carlos O de que Barbie rendí chica Así O sea, es como un pedo de Güey, no estoy contando nada inteligente Pero... O sea, entiende mi cura Métete en mi pedo O sea, métete en mi cabeza Para que puedas ver lo que yo veo en mi mente Básicamente... ¿Esto es lo que quiero decir? Este... No quiso decir que está pen Está pensativo Pensativo Me gusta pensar... Pensativo el punto Oye, ya basta El chico cuatro letras Así es Pato P-A-T-O Excelente Claro que sí Y ahora soy rojo Bueno amigos Pues como lo pudieron ver Miren que estos cuatro chicos Estos cuatro estanduperos Nos van a... De risa Bueno, no de literal No literal Pura ha sido un chiste horrible Queremos subir las cifras Pero no esas ¿Quién es? Revolver No se olviden amigos Yo los invito No se olviden Seguirnos en todas nuestras redes sociales Bueno amigos Por mi parte ha sido todo No me queda nada más Más que invitarlos Todos los miércoles Todos los jueves A que vengan a pasar un excelente rato Aquí en La Gloriosa Los saluda su amiga Lucía Gómez No olviden seguirnos No me queda nada más No me queda nada más Tronsanto Yo me quedo No me queda nada más No teeme No teeme No teeme Gracias.